It's time and beat Get high Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decías lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te dejaba Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Te hice tocar el cielo, la llamar de Lucifer Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, te hice mi mujer Te hice tocar el cielo, la llamar de Lucifer Pasan las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Si hacemos grandes, yeah Tu sentimiento diminuto que dejó mi amor con hambre Inaceptable, lo sé Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado, lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado, lo perdí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Sin embargo, todo me recuerda a ti